Los trabajos de construcción en el Redondelmas Ferrer ya comenzaron. Este miércoles autoridades de fovial dieron inicio a la fase de reparación de las calles alternas. Entre estas, calle Maquilisguat, 87 avenida Norte y Sur, 89 avenida Norte y Sur, calle Circunvalación y otras arterias importantes de la zona norte del país. Hemos destinado de esta fecha hasta el mes de abril, que son más de 19.2 millones de dólares y pretendemos recuperar más de 1.200 kilómetros. Esto va a implicar una colocación de aproximadamente 14.000 metros cúbicos de mezcla fáltica. El director aseguró que el paso en la zona no será restringido y espera que no se generen mayores complicaciones de tráfico. En cuanto a los pasos multiniveles de Redondel, Naciones Unidas, dijo que se cuenta con un avance del 95%. Sin embargo, resaltó que aún faltan trabajos por realizar, como el túnel, que hasta la fecha se mantiene en construcción. Y el día martes a las 6 de la mañana habilitaríamos el paso ya de manera permanente. ¿Y ya fluiría normalmente todo? Los dos pasos y el Redondel estarían fluyendo, pero llegamos con trabajo sobre el túnel. Y en el caso de las labores que se realizan en el túnel que conectará la avenida Jerusalén con la avenida Masferrer Norte sean finalizados en 10 meses. Con imágenes de Denis Bolaños, este es un informe de Marcela Rivera.